El secretario general de Juventud de Socialistas de Chiclana, Fede Díaz, ha criticado la situación que está padeciendo el sistema educativo público en la ciudad y ha citado como ejemplos la ausencia de conserje en el Conservatorio de Música o la falta de personal en el comedor del Colegio José de la Vega, entre otros. El socialista ha asegurado que a día de hoy son los padres y madres de los alumnos del conservatorio ubicado en la calle Ormaza los que tienen que vigilar la entrada y salida de los niños, mientras que el mantenimiento de las instalaciones también se encuentra en el aire. Díaz ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que podría haber aprovechado su visita a la ciudad para la inauguración del tranvía para preocuparse de algunos de estos asuntos. Lo mismo sucede con el comedor del Colegio José de la Vega, que hace una semana se estuvo a punto de cerrar por falta de personal. Fede Díaz ha añadido que la solución de la Junta de contratar a una sola persona ha sido completamente insuficiente para atender a los niños de este centro educativo y del Colegio Carmen Sedo Feito. El secretario general de Juventudes Socialistas de Chiclana ha recordado que la Junta también tiene pendiente actuar en los problemas estructurales de los colegios Al-Andalus y Alameda, así como el refuerzo de personal para menores con necesidades especiales de apoyo educativo.